En esta oportunidad estamos invitando desde la Secretaría de Salud y Acción Social a un festejo del Día de la Mujer que se va a llevar a cabo en la plazoleta General Belgrano a partir de las 18 horas. Bueno, se invita a todas las mujeres, familias que quieran participar. La idea es hacer una mateada, una jornada recreativa a partir de las 18 horas para poder reivindicarnos como mujer y seguir adquiriendo derechos. La idea es que sea una tarde diferente, vamos a hacer juegos, vamos a bailar y a compartir el momento con las mujeres. Se están generando nuevas leyes y nuevos proyectos de ley para lo que es el derecho a la igualdad y a la paridad de género. Hace muy poco salió la ley de paridad que habla de los cargos políticos y los cargos jerárquicos donde tiene que haber una igualdad de género tanto de varones y mujeres. También con todo lo que se ha avanzado en violencia de género, con la ley 12.569 que habla de lo que es la ley de violencia familiar, ha tenido un gran avance en estos últimos años. Tanto los juzgados como Fiscalía y las comisarías de la mujer trabajan para garantizar los derechos tanto de las mujeres víctimas de violencia como de los grupos familiares. Es importante que todos tomemos conciencia y trabajemos sobre este tema para poder seguir reivindicando derechos y tener una sociedad más justa e igualitaria. Bueno, vuelvo a repetir, mañana 8 de marzo en la Plaza General Belgrano, 18 horas, los esperamos, las esperamos a todas las mujeres a venir a festejar nuestros días, a reivindicar nuestros derechos, a ejercer el derecho a la recreación. 18 horas en la Plaza General Belgrano a compartir una mateada y un momento con pares y amigas. Vamos a bailar y a disfrutar de nuestro día como nos merecemos. Sabemos que a nivel nacional va a haber una marcha, pero creo que nosotros como ciudad propusimos hacer una jornada recreativa para poder disfrutar y poder reivindicarnos de forma diferente.